...de la entrega de mando, Puñac se reunió con Orrego, ¿no? Algo que por supuesto, para usted es tan normal estas cosas. Uno se llena, a uno le gusta... Se entusiasma. Se entusiasma, pero usted lo veo tan frío, tan acostumbrado a estas cosas. Una mirada técnica. Claro, claro. Nos reunimos porque pensamos los tres que es lo mejor que podemos hacer por el pueblo sanjuanino. Bueno, me pidieron ambas partes que moderara la reunión. Me pidieron decir usted con su experiencia y su aplomo político. Sobre todo. Sobre todo. Puede guiarnos en esta transición, estos 137 días donde vamos a trabajar en forma mancomunada y necesitamos confeccionar, necesitamos armar una grilla, un equipo técnico en todos los niveles, que nos ayude a continuar con las obras, que estamos en proceso y que no sea tan traumático el cambio, digamos. Por supuesto. Así que bueno, me nombraron director del equipo técnico que va a coordinar esta transición y como tal, inmediatamente reuní la parte, bueno, uno de cada lado y hemos ido analizando la situación de los ministerios. Consideramos que hay mucho por hacer, consideramos que se han hecho muchas cosas, pero podemos mejorarlas. Por supuesto. Así que bueno, en mi neutralidad, por ahora, hasta el 10 de diciembre, después por supuesto voy a ser totalmente oficialista a Orrego. Por ahora estoy en un momento difícil para el político, está con una patita en un lado, otra patita en otra. O sea, con una patita en un lado y tratando de enganchar la otra. Me parece fantástico lo que está manifestando. Lo que espero es que no suceda dentro de un tiempo determinado algo como lo que está pasando en San Luis. Sí, ¿qué es lo que pasó en San Luis? ¿Qué es lo que pasó en San Luis? ¿Qué pasó? La legislatura aprobó un proyecto que habilita 53 nuevos cargos precisamente en el ámbito de gobierno. El gobernador electo lo consideró una maniobra para mantener funcionarios. Claro, sí, bueno, bueno. Es la denuncia de Poyer, gobernador electo, sobre Rodríguez Sá. Bueno, sí, en este momento se está dando algún fenómeno que se suele dar al final de algunos gobiernos que se van, que es, bueno, tenemos que dejar instalado al puntero, ese muchacho que tanto hizo por nosotros, cuántos colectivos nos llevó de gente a los actos. Tenemos que dejar a lo mejor algunos familiares de empresarios que colaboraron tanto con nuestro gobierno, hicieron esas obras tan lindas y que hoy, bueno, tenemos que cumplir con eso. Eso es entendible. Y eso es lo que estamos negociando. Y también tenemos algunos que dicen, no, si a mí me raja, yo empiezo a cantar como un canario. Entonces, bueno, también hay que ver dejarlos. Y por otro lado tenemos la oleada de... La oleada que viene del otro lado. Hay una compuerta ahí sujetando. La presión que ejerce. Que está aguantando. Y hay como cinco candidatos para cada cargo. Imagínense cómo es esto. Yo quiero la secretaría de tal, yo quiero la dirección de tal, yo me merezco ser... Si no lo piden ellos, lo piden otros por ellos. Lo piden otros, sí. O lo piden otros por ellos. Estaría bueno que fuera tal en obras públicas. Estaría bueno que fuera tal en tal lado. Bueno, qué sé. En eso han tenido muy buen ojo. Han dicho, bueno, ¿quién puede lograr una ecuanimidad en esto? Sí, es Víctor López. Que es el que conoce bien cómo viene el tema. Hay algunos que dicen, no, yo me voy a jubilar, me voy. Chao, no quiero saber nada. Estoy con la lengua afuera, terminé, basta de problemas. Me voy a solear el club, me como unos asados y se acabó la historia, no me jodan más. Y hay otros que dicen, no, no, hay que tener cuidado porque van a poner a tal, van a poner a cual. Y se está dando un fenómeno, el famoso degradé político, que son aquellos funcionarios que empiezan a mutar lentamente. Aquellos que eran uñas, un solo corazón y ahora empiezan a ver en Orrego la nueva luz. Están los que ya vienen de anteriores mutaciones. Que vienen de otras mutaciones, por supuesto. Claro, es lo que hablan de los... Estos ya vienen, tienen anteriores mutaciones. Los funcionarios maleables, digamos, que ya venían en algún momento con el flaco y qué sé yo. Bueno, de pronto mutaron ahí, está otra nueva gestión y ahora están mutando o tratando de mutar al menos para quedar con Orrego. En su cargo o en otro cargo, como para no alargar la teta, digamos, acuérdese que nosotros los políticos somos muy afines al pezón de la mama del Estado. Hay algo en lo que voy a apelar a usted porque esto nos corresponde y nos toca a nosotros. Sí, señor. Bueno, hablamos de San Luis, estamos hablando acá, cerquita, cerquita. Cerquita, acá al lado. Bueno, ¿vamos a La Rioja? Vamos a La Rioja. Bueno, se está llevando a cabo una reforma constitucional. A ver. Pero todo esto levantó la voz la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. Con respecto al riesgo de que el proceso de reforma constitucional de La Rioja, que se está llevando adelante en estos momentos, termine estableciendo algún tipo de restricción a las libertades de expresión y de prensa. ¡No! La preocupación se ve agravada por los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Quintela, mi amigo. Al abrir, bueno, esta semana, las sesiones de la Convención Constituyente de la provincia, que tiene como mandato aprobar una reforma a la Carta Magna Riojana, se refirió a la regulación de la prensa independiente como uno de los aspectos claves de la misma. Subrayó ADEPA en un comunicado. Totalmente de acuerdo con Quintelita. ¿Sí? Sí, totalmente con Quintelita. Bueno, atención, acá le completo. Al inaugurar la Convención Constituyente, Quintela pidió a los medios de comunicación que sean conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en el debate constructivo, sabiendo que las graves consecuencias de transmitir mensajes sesgados, malintencionados o infuriantes al sembrar el odio y noticias falsas, puede generar en la confusión y en el desconcierto de la sociedad. Muy bien, a mí me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Todos tienen derecho a hablar bien del gobernador. Sí, señor. ¿Usted interpretó eso? ¿Usted interpretó eso? O sea, todo lo que... Lleven buenas noticias. Yo siempre se los digo acá en la mesa, cuántas veces se los he dicho. Que son unos tirabombas, son unos despeloteros. Siempre están. Que el dólar sube a 550. ¿A quién le importa el dólar? A nadie. Ahora, me dice una afiliada del partido, Alcide, estoy preocupado. ¿Cómo Alberto no va a llenar la heladera de asado si vale 2.500 más con un kilo de asado? Claro. Bueno, le digo, tenga fe, tenga esperanza, ya viene. Manténgala desenchufada la heladera si la tiene vacía, porque así no gasta corriente. Porque si encima que tiene heladera vacía, todavía le va a llegar un boletón de luz. No le conviene, viejo. Yo le doy consejos, pero los medios tienen la culpa. Los medios que difunden todo esto. Esto que sube la carne, que sube la mercadería, que el azúcar vale 700 y pico de mango. No, eso no lo tienen que difundir. Ustedes tienen que llevarle esperanza a la gente. A ver, no puede comprar un kilo de azúcar, compre medio. No puede comprar medio, compre cuarto. No puede comprar azúcar, mejor. Va a apreciar más el sabor del té, del café. El mate cocido sin azúcar. Claro. Ese era el verdadero mate cocido. ¿Usted cree que Martín Fierro le echaba azúcar? No le echaba. La recomendación médica sobre la salud. La recomendación médica, no tome, no consuma azúcar. Disminuir el azúcar. No puede comprar sal. Bueno, uno va a ser hipertenso. Mire qué buena noticia le estamos dando, viejo. Por supuesto. Chau, hipertensión. No va a comprar azúcar. Todo queda salido. Claro. ¿Qué va a pasar? Usted no come asado. Bueno, ¿qué es lo grave de esto? ¿Qué es lo grave de no poder comer asado? De tener los malvones y las plantas de la patrona puestas arriba de la pasilla en el pasillero. Se le llene de... Parece que está viendo en el pasillero de mi casa. ¿Viste? Parece que está lleno de macetas. ¿Viste? Está lleno de macetas. ¿No queda más lindo así? Además, cuénteme. ¿Vos has andado por la Villa Santa Filomena? ¿O alguien te ha contado algo? He corrido por tanto techo que capaz que algún día he corrido por la Villa Filomena. Escúcheme. Así está el de mi casa, con macetas. Está lleno de macetas. Está lleno de macetas. Sí, sí, sí. Está hermoso porque ahí se cuidan de las nadas. Del frío y tal. ¿Viste qué va a hacer? ¿Va a ir a prender fuego ahí? No. ¿Va a ir a poner la carne? No. Imagínese a las vacas. Las vacas están felices porque dicen que suba la carne. Así no nos morfan. ¿Qué poca cosa? ¿Qué le parece? Y además, usted, come menos carne. ¿Le bajá el acido? ¿Le bajá el acido? ¿Le bajá el colesterol? Tal cual. Vamos. La Argentina cada vez va a estar más sana. Si seguimos así, cada vez va a haber más salud. Más saludable. No nos quejemos por quejar. Subir a la afta. ¡Ay, qué problema! Tengo que ir caminando. Bueno, va caminando. Ven bicicleta. Es el doble discurso. Ese doble discurso. Se quejan de que hay que caminar, pero después salen a caminar el fin de semana. Se me hace tarde para salir a caminar. Va en el gimnasio en auto. Sí. ¿Para qué va en el gimnasio en auto? Voy a hacer caminando. Voy a hacer bicicleta. Imagínense. Mira el pueblo chino. El pueblo chino es feliz en bicicleta. Sí, señor. Son todos flaquitos. Sí, señor. Van todos con la misma ropita. Van, viven en cositas chiquitas, departamentales chiquititos. Necesitan dos plantas. 40 litros de lavandina para limpiar el baño. Tienen un bañito chiquito que lo comparten tres familias. ¿Para qué necesitas un baño? ¿Para qué es el baño? ¿Para qué un baño? ¿Para qué es el baño? ¿Para qué es el baño? ¿Para qué no? ¿Para qué es el baño? Pues ya está. Seguro. Sí, se evita un montón que el sallo, que el high peak, no sé cuánto. Y con lo que cuesta hoy, con los plomeros. No hay plomeros. Los plomeros. Se evita los plomeros. Agua de la sequía ahí chava. Está el plomero que le dice, no, no, yo no rompo nada. Sí. ¿Hay que romper? No, me pasó la última vez. Sí. Yo soy un caño, pero entréguemelo listo. Tal cual. Estoy cirujano el plomero. Se lo tiene que haber recomendado. Todo muy exigente. Se lo tiene que haber recomendado Roberto. Sí, me parece que sí. No ha agarrado la punta y la mano. Sí, me mandé una yo en mi casa. Sí, también. No, yo también. De maldad. Yo soy un pato. Ah, te quisiste ahorrar. Yo todo lo que quiero, cuando quiero ahorrar, termino ensartado. Bueno, no digas, termino ensartado. Se puede malinterpretar, después los programas de chisme empiezan. Bueno, sí, para eso son buenos, para interpretar los temas. Para interpretar. Bueno, en definitiva, estamos trabajando los equipos técnicos, los que se van, los que vienen. Está bueno. Todos quieren saber sobre su futuro. Algo en clima político en San Juan. Sí, señor. Y el Partido de la Corrupción Institucional ofrece un nuevo servicio. Vamos a empezar desde esta semana con un servicio de tarot para funcionarios que van y funcionarios que vienen. Ah, mire usted. En instantes desarrollamos. Buenísimo. Actualizamos los datos del clima de esta hora en la provincia de San Juan, cuando se están pasando 12 minutos.